Música Felicitarlo, un mensaje también para todos los chicos, en Málaga es un club de cantera por bandera. A nosotros no ponemos muros, estos 15-20 minutos que ha jugado le valen más de 10 partidos en su categoría. Es un chico más que sumamos para el grupo, tener calma con él y que siga trabajando, que siga dando pasos poco a poco. Un sueño desde pequeño. Yo llegué en Benjamín de segundo año y creo que si no calculo mal, está en mi novena temporada aquí. Muy contento por la progresión que he tenido, muy agradecido con el club, con los entrenadores, con todo en general. Nací en Fuerteventura porque mi padre también, como sabéis, fue futbolista. Me tuvo allí, lo que pasa es que me vine pequeño para Málaga y yo me considero ya malagueño. Llevo aquí muchísimo tiempo y me considero uno mal, la verdad. Siempre estoy agradecido al club, al cuerpo técnico, a la gente que hace posible esto. Y yo siempre jugar, como te he dicho, donde sea, ya sea en el división de 9, en el malagueño, en el primer equipo. Se madura como futbolista y cada año que pasa, pues yo creo que me ha hecho mejor. Intentar mejorar porque siempre se puede mejorar. Aquí están jugadores como Ramón, Ismael, jugadores muy jóvenes ya jugando en el primer equipo. Y nada, seguir su ejemplo y seguir trabajando. Yo soy un delantero, un rematador, muy versátil, que sabe lanzar desmarque, con buen golpeo. Bueno, ya me veré. El objetivo para mí siempre es seguir mejorando, en cada entreno ser mejor, para poder seguir creciendo futbolísticamente en todos los sentidos.